Él os va a hablar de cámaras de fotos, tecnología, cachivaches, gadgets... Un poquito ahora que ahí tenemos toda esta sobreinformación de cámaras, él nos va a dar un poquito de luz al respecto. Así que, Iker, ¿de qué sabes de él? Periodista. Un aplauso. ¿Qué tal? Gracias a todos. Gracias por venir, aunque yo supongo que, como yo, habéis querido ver a Tino, Susana, a Fil, a... Y esto me ha dejado un papelón porque yo os voy a hablar detrás. Pues claro, comparado a estas fotos, yo no os voy a enseñar buenas fotos, yo hago muchas fotos, pero bueno, muchas son buenas, yo no os puedo dar muchos consejos para sacar fotos. Entonces, yo al menos quería que os vayáis, para esta tarde domingo que siempre da la bajona y tal, entonces, que vayáis con una buena noticia. Con esta idea, hace poco, publicamos, la semana pasada, salió un estudio de estos de Instituto de Universidad de Alguna de Estados Unidos con un nombre así muy rincumbante. Y decía esto que veis aquí, no sé si lo veis, que hacer fotografías es una de las diez actividades más sexys del mundo. Así que, bueno, hay esperanza o al menos hay un motivo para seguir haciendo fotos. Especialmente también el ranking de funciones hace porque resulta que hacer fotos mola más. Creo que era que tocar en una banda... No. No, tocar en una banda mola más, pero bueno. Entonces, tenemos que hacer fotos. Tenemos que hacer fotos y eso, aparte del móvil, necesitamos algo más, necesitamos textos. Yo hago fotos. Yo hago muchas, muchas fotos, pero no soy fotógrafo. Yo soy periodista. Me gustó la fotografía. Luego me di cuenta que haciendo fotos no iba a ganarme la vida. Y, de alguna forma, de ganarme la vida sacando fotos, lo cual, a día de hoy, cualquier fotógrafo os podría decir que es casi un milagro. Yo vengo a probar cámaras, a probar textos. Todas las camaritas que salen al mercado, pues las marcas nos las envían. Luego, ¿en qué sabéis? Una web, no sé si os conocéis, llevamos diez, no, más años, doce años casi, probando a todos los cacharros que hacen fotos. Nos la envían. Nosotros criticamos. Ellos se enfadan. Nos dicen que no te van a enviar nada. Luego nos la envían. Y, bueno, así vamos sobreviviendo. Entonces, hacer este tipo de fotos tiene... tiene su gracia. Es decir, a mí me envían una cámara. Siempre estoy con una cámara encima. Sacamos una galería de fotos y coincide con algún viaje estupendo, si no, pues por Barcelona, que es donde tengo las oficinas. Y publicamos una galería de fotos, pero una pequeña putada. Para mí es que yo no puedo retocar las fotos. Es decir, la gente no quiere ver fotos, quiere ver, pues yo no sé, la Sony A7R, qué calidad le da, cómo es el objetivo, cuál es la mi directo, los estornos, ¿no? Entonces, yo tengo ese problema que no puedo retocar las fotos y es un problema porque nos hemos acostumbrado a este tipo de imágenes. La culpa es Instagram, yo siempre digo, le digo así, que la culpa de todos es de los Instagramers. Es decir, la gente se ha acostumbrado a una foto, así, todas las fotos que voy a poner, cuatro o cinco, son de un viaje que he hecho hace poco a Israel, a Tel Aviv y Jerusalén, que ha salido algo así un poco recente. Esta es una foto de Instagram. Nos hemos acostumbrado a este tipo de imágenes, muy contestadas, con el viñeteado, muy fuerte. Esto es una de estas cosas que los que probamos ópticas nos hace gracias. Es decir, hay señores alemanes, japoneses, invirtiendo millones en hacer ópticas perfectas, que es de una nitidez, las esquinas perfectas, y luego vamos nosotros y lo primero que hacemos en Lightroom, que es viñeteado, es decir, oscurecer las esquinas. Es así. Entonces, esta foto esta que yo subí a mi cuenta de Instagram, esta es la foto original. A mí me gusta también más la otra. Entonces, esto nos ha condicionado, yo creo, el tipo de fotografía que buscamos. Buscar siempre eso, cosas muy espectaculares, con un contraste, con un... o sea, que llamen mucho la atención, porque ¿cómo llamas la atención? Con todos los millones de fotos que se hacen al día, que se publican, que todos hacéis como haces, que la tuya ya me la atención. Muchas veces, si haces buenas fotos, como si no, como Susana no lo necesita, sino, pues, bueno, tiras de filtros, tiras de recursos, tiras este tipo de cosas. No poder recortar las fotos, no poder recortar las fotos, es una limitación, pero en parte te obliga a hacer los deberes, ¿no? Entonces, diez años haciendo fotos de este tipo, pues, bueno, a menos he conseguido que los horizontes me queden más con los rectos en las fotos, porque luego la gente es muy... es muy adora cuando ve las fotos, ¿no? Porque te dice, ah, estás probando esta cámara y haces esta mierda foto, tío, o sea, ¿y qué vas? Con el horizonte torcido y demás. Entonces, bueno, pues, de vez en cuando te sale así hago una foto sin tocar más o menos decente, aunque tengas que ir a Jerusalén, la saco de una foto así que luzca un poco, y así nos ocupa la vista. Vas buscando fotos que, bueno, pues, que esta foto, pues, sería la típica foto que igual a mí no me sirve mucho para meter abajo, porque, bueno, no, tampoco sirve mucho, pero, bueno, digamos que así es el ojo que te obligas a hacer eso que, en teoría, siempre tiene que hacer el fotógrafo que siempre tiene que hacer el fotógrafo, que es estar atento a la foto, ¿no? No pensar, que yo muchas veces también lo hago, como si estáis sacando una foto, pero ya estáis pensando, esto voy a recortar esta parte de aquí, voy a meterle el filtro, es decir, entre el original y lo que luego acabáis publicando, casi no hay ningún parecido. Y yo por aquí abajo tengo otro problema, que vuelvo a cerrarse, porque ahora mostréis que cabrón, eso no es un problema, y es que puedo elegir casi cualquier cámara. Es decir, si, aparte de la cámara que estoy probando, que me envían o lo que sea, bueno, cuando vas a hacer un viaje así un poquito especial, un poquito exótico, pues, pues, hostia, ¿qué cámara me llevo? Es una suerte, pero también es un problema. Porque hay muchas cámaras en el mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas navidades, hay, hay, ¿qué te llevas? Entonces, yo varíe si pudiese elegir casi cualquier cámara. En la ICA no me envía muchas cámaras, no tengo ninguna relación, pero el resto más o menos sí, ¿no? Te puedo enviar la cámara, el objetivo que quieras, ellos encantados, no solemos romper nada, no solemos perder. Entonces, ¿qué cámara elegir? Es un auténtico problema. Entonces, yo antes de irme de vacaciones, un viaje personal, te ponías personal porque luego al final siempre acabas haciendo cosas para el trabajo. Es decir, si te vas a una cámara, pues, ya de paso, estás probando esa cámara, descubres cosas, descubres muchas cosas que igual en las dos semanas que a nosotros nos dejan más o menos una cámara, no descubres, porque estás probando esa cámara y cinco más. Entonces, realmente cuando descubres una cámara es cuando es tuya, cuando ha pasado un mes con ella, cuando empiezas a encontrarle problemas, cosas del uso. Entonces, yo antes de hacer un viaje en las vacaciones, pregunto, ¿qué voy de vacaciones o voy a sacar fotos? Y si vais a acompañaros, eso lo salvo. Es decir, ¿qué vas? ¿Con el mochilón? ¿Con la cámara? ¿Te vas a levantar a las seis de la mañana para ver al amanecer? ¿Vas a esperar en ese sitio recóndito hasta la mejor luz, la hora azul? ¿O vas a ir haciendo fotos de lo que surja, no? Y eso, si has acompañado, es importante porque os pueden mandar a paseo al primer o segundo día, todos vos sabéis, lo habéis vivido alguna vez, ¿no? Que nos tenemos que mandar a qué hora, para ir, ¿dónde? Para sacar una foto. Entonces, eso es importante. Pero vamos a suponer que vais de viaje, que vais a hacer fotos no como recuerdo. Es decir, que no es la foto del móvil, la foto del disco duro, que luego nunca vais a saber dónde está. También pasa, tengo fotos de miles de sitios en el disco duro que serían incapaces de encontrarlo. Sino que vamos ya a algo con lo que contaba Susana, intentar hacer algo así. Vamos a un sitio, hemos buscado una historia, hemos buscado algo y vamos. ¿Qué nos llevamos? Yo refiero, nunca llevo el disco duro. ¿Por qué? Porque para mí es un rollo, me ocupa mucho. Sé que me estoy perdiendo cosas. Es decir, yo sé que, por ejemplo, hacer una foto nocturna, hacer una foto de estrellas y demás, sé que no voy a poder hacer, que no me compensa. Es decir, a la hora de elegir el equipo para viajar, la palabra clave es equilibrio. Es decir, ¿qué llevo? De hecho, la pregunta que todos hemos escrito a vuestro artículo, ¿qué cámara me llevo de viaje? El artículo este es un poco absurdo porque la cámara que tengas de viaje es la que tienes. Es decir, normalmente no te compras una cámara, no sé que sea el viaje de tu vida, no te compras una cámara. Si tienes suerte y tienes varios amigos, puedes elegir. Pero, más que qué me llevo, ¿qué no me llevo? Yo, por ejemplo, nunca me llevo. ¿Qué coge? ¿Por qué? Porque para... Si es una foto de noche, más o menos la cámara la puedes apoyar en algún sitio. Estos los fabricantes de TECODE seguro que les entienden que digan estas cosas. Pero es así. Pero posiblemente hay gente que va, yo qué sé, al desierto a hacer fotos nocturnas de este día. Entonces, él, pues el móvil no lo necesita rarra, pero necesita un tricolet. Entonces, es una cuestión de equilibrio. Yo esto es más o menos la configuración básica que me llevo cuando voy de viaje. Esto es porque era la cámara que estaba grabando. No es que esta sea la mejor cámara del mundo, ni que venga aquí patrocinado con tal, sino es lo que me llevaba. Es decir, una cámara, un poco... La cámara grande, ¿no? La cámara esta seria, grandota que tenemos en casa. Un par de ópticas, ahora hablamos un poquito de ópticas. Y una compacta pequeñita. Esto me parece muy interesante llevar siempre una compacta pequeñita y buena porque a veces nos va a pereza llevarnos la cámara grande. Y luego, aparte, una cámara de vídeo, porque yo, aparte de escribir fotografía, escribo también sobre gastronomía. Entonces, cuando voy a algún sitio, me hago vídeos así haciendo un poco del tonto, hablando del comida y demás. Entonces, una camarita de vídeo porque me resulta más cómodo que grabar vídeo con las cámaras cuando me la hago yo solo por una cuestión de profundidad de campo, de facilidad y demás. Entonces, configuración básica. Una cámara verde. ¿Qué cámara verde nos encontramos, no? Esto es el... Es bastante fácil, en realidad. O sea, la... Estaba un poco contra mi trabajo, ¿no? Yo me dedico a recomendar cámaras, pero casi cualquier cámara es muy buena. Es decir, cualquier fotógrafo de hace 10 años mataría por la cámara que ahora mismo os podéis llevar en zona cualquiera de vosotros y que por 500 o 600 euros podéis encontrar cámaras muy, muy potentes que hacen unas fotos que, yo os digo, hace 5 o 10 años serían totalmente impensables. Cualquiera de estas de aquí, sabéis, no me voy a meter muchos rollos técnicos, los domingos no habéis venido a hablar de esto. Sabéis que tenemos la referencia toda la vida. Es decir, la de que tenemos un espejito que sube y que baja y que ahora la nueva generación son cámaras que han quitado el espejo, ¿no? Se supone que es el futuro. Aunque esto es el chiste que hacemos nosotros que mucha gente es como ¡Ah, pues es que tenía el espejo, no? La mayoría de la gente, a no ser que estéis un poquito flikis, muy flikis, os da igual que tenga un espejo o que tenga un señor ahí subiendo o sacando la foto porque queréis una cámara que esté bien de precio, que sea más pequeña o más grande. Es una obsesión de la que... un tema de llevar poco equipo. Hay gente que le gusta llevar equipo, hay gente que quiere que la cámara pese, ¿no? Hay gente que... O sea, yo pago mil euros por una cámara que para esto una cámara de mil euros, ¿no? Porque eso es una cosa pequeñita, ¿no? Entonces, veis que podéis encontrar cosas más compactas, más grandes, pero es lo que no tiene un uso misterio. Cualquier cámara de 600, 700 euros os va a permitir hacer unas grandes fotos y os va a quitar la excusa de... Como decía Rodrigo, ¿no? La culpa es de la cámara, ¿no? Posiblemente la culpa no es de la cámara. Yo no tengo esa excusa, ¿no? Pero si haces mal a nosotros no es culpa de la cámara. La óptica. La óptica es más importante que la cámara. Comprar una óptica tampoco tiene mucho misterio. ¿Y a qué vamos a estar equilibrio? Esto es un 6 Opus 55 1.4 que presume ser la mejor óptica del mundo. Me llevo esta. Dos problemas. Pues a 3.500 euros. Se diría, no sé. No sé, no sé, no sé. Para eso no es problema. Yo soy de Bilbao. O sea, esto... Lo que vamos a hacer problema pero pese un kilo en la óptica. Entonces, solo la óptica, ¿eh? Un 55. Nitidez, espectacular, las esquinas perfectas que luego les va a oscurecer. Entonces, tenemos el equilibrio. Es claro, me puedo llevar mucho equipo, me puedo comprar la mejor cámara del mundo, puedo invertir, lo que sea. Pero si luego eso presta mucho. Igual lo dejo en el hotel. Igual no lo llevo. Igual me da mucha pereza. Otro ejemplo, ¿no? Es que yo hago fotos de una genera a sus pais. Me voy a Kenia, ¿no? Y voy a hacer fotos de animales. ¿Cuál es el mejor objetivo del mundo? 200, 500 F2.8. Esa es mi mano, ¿eh? No tengo una mano pequeña. Tamaño real. Es un objetivo muy absurdo, ¿no? Se fabrica en los centros porque cuestan 5.000 euros. Muy absurdo en el sentido que lo hacen bajo pedido y que cuando lo probamos lo pruebas para hacer el chiste, ¿no? Que saquen una foto ahí con la... Esto es una 5D, ¿eh? Para que os hagáis una idea del tamaño del objetivo. Entonces, ¿cuál es el mejor objetivo que te puedes llevar? Sin duda este. O sea, si lo vas a Kenia con esto vas a sacar no existe un 500 F2.8 más que este. Pero evidentemente no puedes llevarlo, ¿no? Por eso yo muchas veces reivindico los objetivos de poker, ¿no? El objetivo es que siempre es así como muy demostrado que todos los 18.200, ¿no? Esto es que es como... ¡Ay, no! Esto es... Los fotógrafos de verdad no llevamos estas cosas, ¿no? Pero muchas veces cuando vas de viaje es muy cómodo los 18.200. La calidad no es la mejor calidad. Te cubres todo. Es decir, con este objetivo y una cámara tienes el 99% de las escenas cubiertas. No es muy luminoso, el enfoque tal, pero bueno, no es muy caro, cubres todo. Y si lo rematas con un 50.1.8 que cuesta 100 euros y que es la óptica que seguro que todos tenéis y si no la tenéis cuando os salráis de aquí vais a comprarla que encima el mercado está fatal. O sea que... ¿Eh? En marévolo, por supuesto. Si me están haciendo aquí... Por supuesto. Pero eso... Esto y todo. En marévolo, ¿eh? El mercado está muy mal, ¿verdad? O sea que... Comprarles unos 50.1.8 al menos. Es decir, con ese 18.200 que es la óptica cómoda, la óptica de... Estoy de vacaciones, soy un poco vago, no voy a andar cambiando de objetivo. Porque luego no cambiamos tanto de objetivo. O sea, luego, si los que seáis usuarios de estos 18.200, de estas ópticas... Es decir, lo de las ópticas fijas está muy bien la calidad que da. Y ahora vamos a ver, también implica un tipo de fotografía distinta y está muy bien para la fotografía. Pero muchas veces no apetece. Y si veis una óptica de estas, al final no vais a cambiar. ¿Qué más cosas? Una compacta. Esto ya no es tan fácil. Comprarse una compacta buena no es tan fácil. ¿Por qué? ¿Por qué sabéis comprar una compacta buena? Es decir, si compraros una compacta mala no tiene sentido porque una compacta mala, que no se ha estado de rodeos y está por ahí, ya le habéis en algún sitio. Es decir, para compraros una compacta que hagan las mismas fotos que el iPhone o que el smartphone de turno no tiene ningún sentido. Por eso, si vais por la calle os dais cuenta que cada vez menos gente lleva cámaras compactas. Por eso el mercado de las cámaras compactas y si hables con Canon, con Iconos, dirán lo divertido que está. No se venden compactas. Ha caído en el mercado muchísimo. ¿Por qué? Porque las compactas de 200, 100, 200 euros dan una calidad de imagen que vale. Te dan zoom, pero en realidad al usar las fotos a Facebook, a Instagram con el móvil tengo suficiente. Entonces, si lo vais a comer una compacta, es una compacta buena. Una compacta que realmente se nota la diferencia con lo que les hemos sido. Y ahí os he puesto que en este caso sí que es como la selección de las compactas que merecen la pena. Son compactas caras, eso es verdad. Es una situación curiosa porque la cámara grande vais a acertar, compréis la que compréis, va a tener más plástico, menos plástico, va a dolar más o menos, pero va a dar muy buena calidad. Y por 500 se lo vais a tener pero por esto es algo que está en auge pero que todavía es caro. Es decir, vais a tener que invertir casi más en una compacta que las compactas cuestan todas porque van entre los 400 hasta nos vamos cerca de los 1000 euros. Pero es la típica cámara que por ejemplo, lo típico, estás todo el día de viaje no sé qué no sé cuál con la bolsilla con todos los datos y estás harto y vas a salir a cenar o vas a salir e ir a un sitio donde quieres llevar una bolsa pequeña. Ya habéis visto el equipo que llevaba a ti, ¿no? En esa riñonera. O sea, ahí es donde una cámara compacta puede marcar la diferencia de la calidad de imagen. Son cámaras que llevan un sensor, no nos llamaremos con esto, de una pulgada que es bastante grande. Es decir, son una cámara que aquí con esta luz que hay puede hacer una foto sin ningún tipo de problema. ¿vale? aquí es donde, posiblemente, vamos a tener que invertir un poquillo más. Y no voy a entrar en pago. Estos son todos estos géneros, todos estos segmentos que están también, todo el mundo mira así con bastante desprezo. Son cámaras que combinan ese sensor medianamente grande que nos da una calidad muy buena con un zoom todo en uno. Yo, el verano pasado me escapé unos días a Buenos Aires y me llevé solo una cámara de estas, solamente de esto y una compactilla muy pequeña. Y oye, yo no sé si hice fotos mejores o mejores de las que iba a hacer con una Leica, pero bueno, alguna cosa decente había. Era muy cómodo, es una cámara muy pequeña con una calidad de imagen muy buena y lo mismo, la realidad es que nos dan desde un 24 a 200 milímetros muy luminosas, 2.8, graban vídeo, hacen 4K, hacen mil dilerías, tienen wifi, tienen todo lo que queráis, lo tienen. Son caras, porque están cerca de los 800, se van a los 1000 euros, pero es una opción para la gente que no tiene problemas en reconocerlo. sí, soy fotógrafo, soy viejo, pero soy un poco bajo, no quiero llevarme la mochila, quiero ir ligero de equipaje, pero quiero calidad y quiero prestaciones. Pero bueno, esta es una, esta es una opción y no una idea, una idea para destacar, es lo que decíamos antes, lo que decía Susana, ya esa foto ya se ha hecho mil veces, ha habido mil personas, hoy han pasado mil personas antes que vosotros por ese monumento, ¿cómo hacer algo diferente? pues muchas veces usar un equipo diferente nos permite hacer algo diferente. No sé si alguno de vosotros, tirar con película a día de hoy es casi exótico, es decir, si hacer un remontaje con película ya casi es como el titular con el fulanito, todavía trabaja con película, siempre hago un raro que no hace, ¿no? Tres cámaras de película. ¡Ah, hace un minuto! Me sale esta, 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 Bueno, termino ya. Una cámara diferente, cámaras instantáneas, las cámaras, lomos, siempre hay algún lomógrafo, ¿no? Es decir, cámaras que marquen, que den una estética y que nos permitan hacer, estas son camaritas muy baratas, muy sencillas, muy, hacer las fotos y tenerlas instantáneas y al menos no las vais a perder en el disco duro. Ir con pocos de equipaje. Entonces es una campaña que hizo Fuji hace, cuando empezó a lanzar sus cámaras sin espejo y que resume muy bien la esencia. No estamos obsesionados de qué equipo me cumplo, qué cámara me cumplo, y luego ves a ti, no es Soriano, ves que llevo toda una riñonera, ves las fotos que hace, y yo como, hostia, que estoy haciendo mal, ¿no? la culpa nos de la cámara. Y dijeros de equipaje. Termino. Cuatro consejos, yo no sé quién para dar los consejos con fotografía de viajes, pero un poco mezclando todo lo que han contado y en esta misma línea, contar historias. Es decir, no os saquéis una foto de recuerdo de yo he estado aquí y tal, contar una historia, o sea, a mí esta foto me gusta, me dice, más allá de la coña de los selfies y demás, me dice algo, De ahí detrás, ahí puede que haya algo. No sé, sacad muchas fotos, pero no se distancien con las fotos. ¿Por qué? Porque luego, es verdad, la vais a volcar encima, lo roba o lo jota la peja al disco duro y ahí se van a quedar. O sea, a mí me pasa, salgo bien desde el fondo y yo como, da peneza, ¿no? Ir a los mercados. Yo les digo, soy, como soy del lado, la gastronomía me gusta mucho, cuando me he conocido voy siempre a los mercados. En los mercados hay muchas historias, muchas fotos, entonces, esto es la burlateca que es el blog de gastronomía donde escribo. Siempre vamos a los mercados, cuando llegamos a un hotel lo primero que hacemos es ir al mercado y termino ya por Dios, no me sube palitos de selfies. Esto es la evolución que es el palito de belfis que es para el selfie trasero. Ya está, no me enrollo más. Una preguntita rápida. Había, y es una pregunta que tengo perdón, es una duda que tengo sobre las, no, el Nico no te voy a preguntar, sobre las, las cámaras nuevas que están saliendo ahora, las famosas, ¿no? Las que van sin espejo, que todavía parece que no está muy claro que sean todavía, o sea, que van a ser el futuro probablemente, pero que todavía no se equiparan, ¿no? ¿Cómo lo ves? Llevan sido el futuro cinco años, en Japón ya son en el presente, en España cuesta mucho, la calidad de imagen es muy buena, la calidad de imagen es muy buena, tiene problemas, o sea, no es que tengan problemas, hay cosas que no hacen tan bien como hacían las redes, por ejemplo, el tema del enfoque, sobre todo, pero la calidad de imagen realmente es espectacular y son mucho más pequeñas. Y tiene una ventaja que se suele comentar, es si tenéis óplicas antiguas, con adaptadores muy baratitos, podéis usar esas óplicas antiguas con unas cuestiones técnicas de distancia, sensores y demás, o sea que eso es, es el futuro, el futuro es la electrónica, es un poco triste, los visores ópticos, las cortinillas, la grasa esta de las cámaras, sigue diciendo adiós porque en teoría, decían que va a ser ya, será dentro de 5 o 10 años, pero en teoría todo eso va a desaparecer para dejar paso a la electrónica, siempre habrá alguien que se iba usando cámaras de estas, pero sí, el futuro, presente, futuro a medio plazo va por ahí. ¿Y tú qué llevas ahora? Ahora mismo, yo no tengo cámara, porque parece la típica chulada, no llevo cámara porque no tiene ningún sentido, si tengo una cámara, voy a ver, acabo de cuatro meses me voy a estar probando la que es la sustitución, me va a dar mucha rabia, ¿no? Ahora mismo llevo una Sony RX100, que es una pequeñita que llevo siempre encima, de estas de compactas, y una Sony A7II, que nos han enviado esta semana para peudar y que es la que estoy probando. Pues ahora cuando termine, cuando se bajen y luego podéis preguntar, pensad que hay vuestra cámara y yo les voy a hacer una review fenomenal de la propiedad de lo bueno que es. Un aplauso para aquí, por favor. Y ahora tenemos ya el último invitado, un aplauso para que são